Para mi compa guacho Tiene al mando Este amigo no es corriente Como muchos que conocen Que nomas te ven bajito Se agacha a mi y no responde Por eso es bueno mi compa Para saber que nuestro es cobre Esto dice el compa guacho Yo le agradezco a la vida Por todo lo que me ha dado Y que esté bien mi familia Y si alguien le toca un dedo De este mundo se despida No digo que soy un santo Tampoco un aprovechado El que la deba la pague El que no que se haga a un lado Porque aquí anda el compa mal Con el diablo por un lado Los plebes que lo acompañan Son pura gente de acción Que siempre están muy alerta Para cualquier ocasión No se les arruga el cuero Porque aprecian la emoción Montado en muy buenas trocas Siempre lo miran pasear No lo hace por presumirles Vive su vida nomás El guachoy de los hombres Que se dan en Culiacán Y si querían salvo